Que estaba saliendo con un buen muñeco y que ahora son novios Yo siempre he dicho algo, yo siempre he dicho algo ¿Es tu novio o no? Siempre he dicho algo ¿Es tu novio o no? Pero bueno, yo siempre he dicho que yo soy de las mujeres que dicen a un hombre Todo o nada Yo no sé si es segunda, yo no sé si es como le dicen por ahí el nombrecito ¿O soy la 1 número 1 o la única o no soy? Lo que Karen acaba de decir es muy, es muy, es muy maldito La gente es diferente, es diferente, ¿verdad? Espérate, espérate Significa, no por agarrar el culo en todo No, 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 no Y aparte que es mi ex compañera también, es mujer, o sea No es mujer Para maquillar, es muy bonito, es muy bonito Claro Mira, entonces, ella dijo algo, algo entre líneas Que a la gente inteligente se la llevó Ella se va a casar con el hombre Mira, muchacho O sea, que Tinti se canta con todas ¿Y quién es Tinti? El que te lo mete tu madre Ay, pero mira, me respetas en este hogar No, a mí no me respetas Mira, muchacho Justamente, yo estoy aquí, parado en esta tarima De gratis No, pero mira No, te voy a sacar los tíos por aquí Entretí yo, entretí yo Entretí yo Bueno, yo quiero que ya empecemos Si me dicen si la materialista está lista, por favor ¿Ya está lista? ¿Estamos listos? Bueno, pues entonces Vamos a dejar El chismecito para último Bueno, la gente se me está asustando Vamos a bailar, señores Al ritmo De la más diva, de la bella De la excelentísima ¡La materialista! ¡Gracias!